Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC y sé que hoy es un día especial, por lo tanto voy a jugar a un juego que me había recomendado Sois unos cabrones, que lo sepáis, porque yo pensaba que este juego iba a tratar de otra cosa Emily wants to play, o Emily quiere que juegue, se llama el juego Y claro, yo digo, bueno, será de miedo, sí, correcto, es de miedo, pero es de muñecas, de muñecos y de cosas que no me gustan Bueno, aquí tenéis las opciones, está en alto No sé si ponerlo en medio, a ver qué diferencia hay No cambia nada, ¿no? Un poquito Bueno, vamos a probar en alto, yo creo que va a ir bastante bien Me he estado probando un poquito por encima y en alto iba bien, así que vamos a darle al new game, empezar No sé absolutamente nada, nada, nada del juego, no sé de qué va la historia Por el título me intuyo que Emily será algo malo y quiere jugar con nosotros, eso es lo único que intuyo, así que vamos a ello Voy a hacer vídeos cortitos porque no sé cuánto dura este juego, no sé si... No lo sé, no quiero pensarlo y ya solo la imagen ahí del principio desapareciendo, muñecos desapareciendo Bueno, vamos a ello, va Hola, tu pizza está aquí La primera en la frente Habéis visto la muñeca, ¿no? Esa que está por ahí Bueno, a ver Me dice que puedo clicar No No, 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 no Os voy a odiar y os voy a coger mucha manía Mirad Vale Te va explicando más o menos cómo funcionan las cosas Ajá, linterna con el click, eh... Izquierdo Zoom con la rueda If you have one, si tienes una, claro Evidentemente, y shift, correr Vale, o sea que al... Bueno, correr Lo que se dice, correr, correr No, ¿qué es eso, tío? ¿Un muñeco ya ahí? No No ¿Dónde está? Vale, nota mental No tocar los interruptores de momento Me da muy mala espina este señor Con... Cosas Cosas No quiero tocar Buah, lo voy a pasar fatal Os odio, de verdad, os odio Me habéis dicho, eh, juegale Mini Wens to Play Estará gracioso Claro que sí, claro que sí Estará gracioso para vosotros Para mí va a ser una risa Una descojonada Vivo Pero sí que no se ve nada Completamente nada A ver Intuyo que habrá que ir por la puerta esa Vale O sea, soy un pizzero que ha venido a esta casa A traer una pizza Y claro Se encuentra en este percal, ¿no? En una casa que parece que ser Que se ha mudado hace poquito Vale, podemos abrir la puerta con... ¿Qué ha sido eso? Hola Esos juegos los odio Porque Está todo en silencio Nada de Nada de música Está todo Callado A ver ¿No puedo ver nada? No puedo ver nada ¿Qué ha sido eso? Espera, 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 espera A cerrar las puertas Vale Cálmate Venga, tú puedes ¿Vas a jugar a medianoche? No 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 No, 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 no ¿Qué hora es? Espérate, no hay un reloj por ahí o algo ¿No puedo tocar nada? ¿En serio? Checkers Pizza Delivery Tracker Vale, esto es como que ha pedido la pizza desde aquí Desde el ordenador este No sé si prefiero como un juego de música Y encima la música clásica O sea, que mola A lo mejor copyright por si acaso Vamos a quitarla A ver Cuchillo, linterna No hay nada interesante En serio Os odio, de verdad Os odio No No pienso entrar ahí No pienso entrar Vale, hay notas Vamos a ver las primero Pick up recoge El Mets No sé lo que es Get a new door Get a new door Get es conseguido Vale Creo que era ¿Dónde caí? This house had a basement in it Puta madre No sé en qué consiste esta mierda Se da Tiene que pasar Vale, esa es en mili Cago en la hostia Se quema el cuerpo Que mal rollo Ya son las 12 Estoy aquí Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Eh ¿Qué es la muñeca? Eh ¿Cómo? Esa muñeca, ¿emili? Máxima tensión De verdad Estoy No, 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 no No voy a entrar ahí No voy a entrar ahí No voy a entrar ahí Chau en la puta madre ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hostias hay que hacer en este juego? Por Dios Voy a darle a un game Voy a intentar coger la linterna Que creo que la he visto antes Donde estaba por ahí andando Ahí se vea el fantasma ahora Vale, la habéis visto, ¿no? Vale Ah, mira Mi muñeco está aquí Vale ¿Cómo? ¿Se ha movido ya? No entiendo nada No entiendo nada Me va a dar un paro cardíaco Vale, aquí hay una linterna Al menos vamos a dejar Friends in the basement Al menos tenemos Un amigo en la base ¿Qué base? ¿Qué es esto? ¿Qué consiste todo? Me cago en la... De momento no son las once, ¿no? O sea, las doce No sé ya No Vale, al menos tenemos ¿Qué es esto? Me cago en la... No Enciende, enciende Linterna, linterna, linterna Linterna, linterna Luz, 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 luz Vale Vale, no me aclaro con los controles Yo creo que me voy a quedar aquí I take care I make them pretty Ten cuidado con mis amigos Ellos me hacen feliz No Joder, no me aclaro con los controles todavía No Vale No sé si consiste en sobrevivir O que hay que hacer No tengo ni idea De qué hay que hacer No sé juego Y estoy sufriendo bastante Porque Vale Y hay Bichos Oviéndose por ahí Creo que quieren matarme ¿Quién? ¿Los muñecos? Ay, no es No, no sé En serio Es muy agobiante Solo queremos jugar Bueno, solo quiero jugar No, no, no Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda es el Lo importante Eh, baño Vale No sé No sé si Tengo que hacer algo Especial Simplemente Me va a pegar un susto En cualquier momento Que menos Espere Tengo una linterna Y pienso utilizarla Vale 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 Que tensión Jueguemos a medianoche Vale, y esto cae abajo Vale, hay que ir No sé qué hago Dios, que tensión Asquerosa Ay Está sonando las doce Las doce campanadas Yo me voy a encerrar aquí Y me quedo aquí Me quedo con mis amigos Los percheros Que no hay Y que van a aparecer Será algo así Como Freddy Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí No Están abriendo puertas No No, empiezo a salir Vale Está en esta habitación Ahora si te pienso Amiga mía Hola Hola No te muevas Quédate conmigo Vale, vale No voy a salir Que pase el tiempo Y aquí estoy muy bien Aquí estoy De lujo De lujo Es que no quiero quedarme aquí Quiero moverme Y no puedo Creo que Odio estos juegos Lo vamos a dejar por aquí Si consigo Averiguar un poquito más De qué va esta mierda De juego Os pondré más Os traeré más juego De Emily Wants to Play Me estaba desquiciando ya Chicos Lo vais a tener hoy mismo El 24 Vale Si, lo prometo Lo vais a tener Ahora Lo voy a renderizar Para que os Partáis el ojete Con mis putos caretos Vale Y nada Espero que os guste A mi esto no me gusta Pero bueno Lo hago por vosotros Ser indulgentes Un saludo chicos Hasta la próxima Cabrones 네�das En serio Sonido En serio Sin Sin Sin